¿Qué representa para vos este congreso? Bueno, para mí este congreso es un hito importante dentro del desarrollo de congresos y eventos vinculados a, esencialmente, a una tecnología en estas tres patas que tiene que tener el desarrollo tecnológico que es la empresa, el Estado y las universidades, ¿no? Creo que es un buen momento para encontrarnos los tres actores del desarrollo tecnológico en Argentina poco, pero más, digamos, desarrollo tecnológico y, bueno, ver qué oportunidades tenemos, qué proyectos tenemos para el futuro qué hemos hecho este último año ¿Cómo está posicionada la Argentina en cuanto a la robótica? y específicamente la robótica educativa Bueno, lamentablemente estamos lejos, digamos, del primer mundo de desarrollo hay muy pocos grupos trabajando en robótica en Argentina tal vez el campo con más desarrollo ha sido el de robótica educativa sí, hay buenos desarrollos y buenas propuestas de trabajo en robótica educativa lo que faltaría es como siempre, vamos a quitar con lo mismo, ¿no? mayor inversión para todo lo que es investigación en robótica aplicada, en robótica educativa en robótica industrial en general en robótica situada falta mayor inversión en todas las áreas, ¿no? no solamente de las universidades, sino también del Estado, de la empresa pero, bueno, es digamos, la robótica no sale del marco general que tiene el país con respecto a lo que es investigación y desarrollo ¿Qué es el marco? Lo positivo es que se mantienen los grupos que existen hace unos años que empezamos a tener cierto reconocimiento a nivel internacional principalmente en la área educativa por los desarrollos que se van realizando ¿está? como siempre, ahí surgen inteligencias y jóvenes nuevos que ponen su sangre detrás de esto creo que nuestro compromiso de los más viejos es poder mantenerlos, ¿no? la robótica es un campo muy nuevo bueno, hay mucho para hacer todavía, lo cual sería un buen punto en el cual la Argentina se podría enganchar para hacer desarrollo hay que tener un proyecto a largo plazo no en 2 o 3 años, sino en 2 o 3 años sino en 2 o 3 años en 5 o 3 años de desarrollo ¿hay mucho para hacer? hay mucho para hacer está creciendo tanto a nivel mundial que necesariamente, aunque sea prestar servicios o reparar robots como tiene que hacer en algún momento ¿está? las dificultades que tenemos en general los que estamos trabajando en esto es que hay muchas cosas que nosotros no podemos desarrollar desde acá no vamos a desarrollar integrados acá en Argentina ¿está? y si traer un integrado de afuera lo sale 3 veces o 4 veces lo que sale un norteamericano, un japonés, un coreano, un europeo limita muchísimo el tema de desarrollo tendría que haber alguna política de protección inversa, digamos que puedan entrar esos productos con valor impositivo cero porque son productos que nosotros no vamos a desarrollar no tiene sentido desarrollar en Argentina pero que nos permite desarrollar ciertas cosas ¿no? entonces, por ejemplo si tenemos una cámara para investigar que sale de 1500 dólares una cámara de lanzamiento de video con placas de pre-proceso etcétera bueno que no me cobren otros 1500 dólares por traerla ¿está? por supuestamente proteger la industria nacional porque acá no se va a hacer nunca eso ¿está? por lo menos en los 100 años no se va a hacer tal vez trayéndola a esa en algún futuro sí podemos hacer algo ¿está? pero si se está invitado se nos equivocará muchísimo ¿no? una política de Estado fuerte sería ideal también sí, pero es complejo es un país que lamentablemente funciona muchas veces bueno, dentro de eso hacemos lo que podemos ¿no? es culpa de todo no es culpa tampoco de un sector acá no vamos a echarle la culpa a los políticos ni a... digamos, somos todos como sociedad funcionamos con estos problemas habrá cosas buenas habrá cosas malas pero en particular con respecto a lo que es educación e investigación estamos bastante complicados ¿no? en el sentido de invertir o de tener paciencia creo que esencialmente somos impacientes y no podemos fijar planes a largo plazo es un gran problema por otro lado somos muy creativos nos arreglamos latamos con alambre entonces nos arreglamos con pocos recursos y hacemos buenas cosas ¿sí? ahora se habla mucho de la sociedad de conocimiento que es importante que hoy en día la sociedad se acompañe a la tecnología exactamente ¿cómo es la sociedad argentina? ¿cómo está con el tema de la tecnología? bueno ¿se está acomodando o todavía está muy... con respecto al acceso al conocimiento digamos lo que se llama la sociedad del conocimiento este es el ciclo del conocimiento digamos de la información y la acción a la información argentina tiene una posición bastante buena con respecto a que en general está bastante difundido el acceso a internet ¿no? es relativamente económico como para otros países ¿no? o sea lamentablemente argentina tiene polos muy extremos ¿no? tenés una provincia como San Luis donde tenés wifi en toda la provincia en toda la provincia y tenés una provincia regional del norte donde podés no conocer el wifi sabemos los hosteles de lujo ¿no? nos faltaría hacer una distribución de la red a ver cambiamos el discurso una distribución del conocimiento más pareja ¿no? hace falta solucionar algunas cuestiones económicas de distribución para eso ¿no? en algunos momentos este gobierno tuvo visos de que apuntaba hacia eso en otros momentos retrocede las grandes corporaciones o los poderes económicos argentina tienen mucho poder con cualquier cambio radical que lo hacen regular de un día para el otro manejan los medios es complicado ¿no?